Bienvenido al mundo de Inoliva, un equilibrio perfecto entre innovación y tradición. Con más de 10 millones de olivos repartidos en 5.300 hectáreas en sus fincas de España y Portugal, Inoliva es el primer productor de aceite y de oliva virgen extra. Durante todo el año se miman los olivos recogiendo el fruto en su óptimo estado de maduración. La calidad como principio para un buen final. Su novedoso marco de plantación en espaldera facilita una recolección mecánica de 50 millones de kilos de aceitunas y una de forma limpia y menos agresiva con el fruto. La rapidez del proceso permite comenzar a extraer el jugo del fruto en un tiempo récord, evitando que se pierdan las cualidades que hacen de sus aceitunas una materia prima única. El almazara se somete al fruto a un estricto proceso de selección y control, obteniendo las mejores cualidades del aceite, al prensarlo en frío a menos de 27 grados. Su riguroso sistema de seguimiento permite acompañar al producto en su recorrido desde el campo hasta la mesa. En Inoliva se cuida cada detalle, manteniendo intactas todas las propiedades del aceite, al almacenarlo en las mejores condiciones de temperatura y aislamiento. Desde la recolección y extracción hasta su conservación, cada paso es sometido a estrictos controles de calidad. Tanto el fruto como el producto final son analizados para asegurar que el aceite preserva todas sus cualidades. Su capacidad de producción es superior a 8 millones de litros de aceite de oliva virgen extra. Un proceso sostenible, donde se convierte el hueso en biomasa para producir la energía limpia que alimenta la almazara y comprometido con el medio ambiente al reducir con su actividad en 3 millones de toneladas el CO2 de la atmósfera. Inoliva cuenta con un equipo técnico de vanguardia al frente de las nuevas tecnologías y un equipo humano preparado y comprometido en seguir haciendo el aceite de oliva virgen extra que se merece el cliente. Inoliva es garantía de trazabilidad. Inoliva. Trazabilidad del campo a la mesa.